de la familia michoacana en la que planeaban asesinar al presidente municipal, este grupo, la familia michoacana, habría asesinado hace unas semanas, el 9 de abril, a Roger Arellano, el ex presidente municipal de Acapetlahuaya, también en Guerrero, el Cisen le avisó de esto al gobierno de Guerrero, que, bueno, mandó un helicóptero en 25 minutos, llegó de Chilpancingo a Teloloapan y sacaron al alcalde, Robel Patiño, junto con su familia. Se espera que el presidente municipal esté fuera de unos tres a cinco días en lo que mejoran las condiciones de seguridad en ese municipio. Hemos recibido... Bueno, fue una llamada que nos pasaron ahí el dato, días anteriores recibí unos mensajes previo a lo de posterior, posterior de lo del homicidio de Roger Arellano. Donde ahí se nos hacía un comentario, tenemos claro quién, de quién se trata, pero no vamos a manifestarlo en ese momento por también cuestiones de seguridad. Además, queda el manifiesto de que sí quieren atentar contra la vía. Bueno, en Teloloapan, igual que en muchos lados, hay policía estatal y policía federal y ejército también de retenes. ¿Se va a montar algún operativo especial a raíz de esta amenaza o nada más con el alcalde? Yo creo que es un asunto específico, ¿no? No creo que sea un asunto que sea genérico. Música Música